Si usted es tan amante de la fotografía como yo, seguramente su red social favorita es Instagram. Sin embargo, esta en más de una ocasión ha sido catalogada como la peor red social para la salud mental de los jóvenes. Instagram sigue buscando ser mucho más agradable, dejando atrás las competencias entre los usuarios. Por eso, no se asuste si en algún momento su cuenta de Instagram deja de tener corazones, pues desde mitad de año directivos de la compañía anunciaron que la red social cambiaría su modelo con el objetivo de que los usuarios se enfocaran más en el contenido compartido y no en el número de me gusta que podrían tener sus fotografías. A partir de esta semana, Estados Unidos comienza a aplicar esta medida, sumándose a otros ocho países más. Sin duda, este cambio en el modelo de la red social evidentemente se convierte en todo un golpe para quienes han centrado su trabajo y sus ganancias en esta plataforma digital. Pues para muchos, la forma de comprobar su nivel de impacto es precisamente con el número total de me gusta. ¿Y usted ya nos dio like?